No sé cómo decirte lo que siento Se han borrado ya las huellas de tus besos Mis sueños se van desapareciendo Y en tus ojos ya no encuentro mi reflejo Hoy solo me acompaña esta triste soledad No tengo fuerza para enfrentar la realidad Cuando tú no estás, cuando tú no estás Hoy quiero decirte que te amo Que eres todo lo que siempre había soñado Porque no pienso ya dejar que pase el tiempo Eres todo lo que quiero La razón de mis deseos Voy a darte todo lo que tengo Con defectos y virtudes, mi amor sincero Y no me importa lo que piense el mundo entero Yo necesito de tus besos Más que mi respiración No sé cómo olvidé de dónde vengo Pero hoy me están matando los recuerdos En tus brazos quiero ir envejeciendo Como el aire recorrer todo tu cuerpo Y hoy solo me acompaña esta triste soledad No tengo fuerza para enfrentar la realidad Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Hoy quiero decirte que te amo Que eres todo lo que siempre había soñado Porque no pienso ya dejar que pase el tiempo Eres todo lo que quiero La razón de mis deseos Voy a darte todo lo que tengo Con defectos y virtudes, mi amor sincero Y no me importa lo que piense el mundo entero Yo necesito de tus besos Más que mi respiración Más que mi respiración